También hay que tomar las cosas con objetividad, ver principalmente lo que estabas diciendo recién, no es sólo una opinión de un juez, un juez previo a decidir se nutre de otros elementos y por sobre todas las cosas, yo creo que lo que se está haciendo en algunos ámbitos es juzgar a los jueces por sus sentencias. Creo principalmente que hay un principal responsable que es la persona que apretó el gatillo, por decirlo de alguna manera, por más que diga que se le escapó el tiro igualmente. Ese es el principal responsable. Por más que no hubiera debido estar ahí. Bueno, está bien, pero si hubieras estado vos o yo ahí no hubiera pasado eso. En La Plata, por ley, tiene que haber un número X de fiscales que marca la ley. Departamento Judicial La Plata. Hoy faltan 14. De lo que dice la ley faltan 14. ¿Cómo faltan 14? Si tomamos los que hay, más lo que la ley dice que tiene que haber, faltan 14. ¿Pero qué? ¿Están las oficinas vacías? No, no están directamente. No están los fiscales. Se fueron jubilando... Ni siquiera están las oficinas. Sí, las oficinas están, pero... ¿Para qué sirven? No, 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 una oficina no les resolvió nada. Pero digo, no cae en ninguna... No es que cae en un juicio ahí... No, 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 no es que... Lo van supliendo el resto. Claro, lo van tomando los laburos que tiene que hacer el otro. Es como que nosotros acá un día empiezan a faltar los camarógrafos y ahí uno empieza a levantar por el otro. Sí, sí, por eso los fiscales están muy atiburrados de trabajo también. Sé que el patronato está sobrepasado, sé que se les hace muy difícil hacer los controles, porque, en definitiva, el otro día, por ejemplo, también en el servicio penitenciario, había una psicóloga en la unidad 9 que me planteaba, fui a hacer una inspección, y me planteaba que está ella sola para toda la unidad. Dice, no puedo hacer un seguimiento serio. Gracias. Gracias.